...comoación del choche, así que se lo voy a ir contando en los oídos, ¿verdad? Hasta que llegue nuevamente a mí, ¿ya? Ay, pero es mucho. Ahorita. Ahí se va, ahí se va. Ya lo que escuchó, ahí no hay repetición, no hay repetición. ¿Más? No, 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 no. Petición, no hay repetición. Seguro que él. Ay, chulo. No, 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 no. No, 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 no. Sí, la información que salió de aquí era, son mentiras, choche no era choche. A él le decía el chuchito y solo andaba de parranda en el lago. Esa era la verdadera información. No, no sé cómo es. ¿Cómo llegó aquí? Él me dijo, no escuché en cada uno. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, la información que salió de aquí era Eso pasa por no poner atención en la clave